Y hablando de información, en las últimas horas accedíamos a una información que tiene que ver con la Agencia Federal de Inteligencia. Es más, se dio a conocer un listado de personas, políticos, periodistas, que en los últimos años habrían sido escuchados, o sea, habrían tenido espías, habrían sido espiados de forma ilegal. Y, a ver, los nombres, hay muchos nombres conocidos y que nos tocan de cerca, ¿no? A ver, aparece el nombre del gobernador de la provincia de Santa Fe, de Omar Perotti, aparece el nombre del ex intendente Mario Barletta también, aparece el nombre del diputado Marcos Clery, y justamente con él vamos a conversar, porque ya lo tenemos en línea para hablar de este tema y de otros también, ¿eh? Los saludamos, Clery, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, lo primero es, a ver, saber la sensación de alguien que está involucrado en esta situación, ¿no? De saber que ha sido espiado, escuchado en los últimos años de manera ilegal. En primer lugar, no me sorprende que lo que haya hecho el gobierno de Mauricio Macri es tratar de, a través de inteligencia ilegal, obtener información de dirigentes afines a su gobierno y dirigentes opositores, pero no hay que naturalizarlo. Entonces, de esta denuncia que ha presentado la Agencia Federal de Inteligencia, el día de ayer, la entrevistadora Cristina Camaño, que nos anoticiamos que hay 80 ciudadanos y ciudadanas argentinos en donde existen santafesinos entre el gobernador actual, en aquel momento senador nacional, cuando se llevan adelante a través de la intromisión de los correos electrónicos personales y desde ahí tratar de recolectar información, incorporar en un disco rígido externo, que es lo que se terminó detectando dentro de las instalaciones de la Agencia Federal de Inteligencia. Desde ahí, dos personales de la Agencia Federal de Inteligencia tomaban la información y la llevaban en pendrive a distintos lugares y cuando lo quisieron borrar, evidentemente no lo han hecho de manera adecuada y se encontró ese material, se ha aperitado y se ha incorporado como prueba en la denuncia penal que presentó en el día de ayer la interventora Cristina Camaño. Esto es algo que no nos sorprende porque viene a comprobar algo que todos sospechábamos y es una de las primeras pruebas que es parte del sistema que llevaba adelante el gobierno de Mauricio Macri de manera ilegal en un funcionamiento donde trataba de disciplinar a propios, evidentemente también al ex intendente de la ciudad de Santa Fe y al diputado nacional y embajador de Uruguay Mario Barleta también estaba dentro de los que llevaban adelante esta práctica ilegal de intromisión en los correos electrónicos y también recordar que a través de los correos electrónicos si lo tiene algún dispositivo con la notebook, con el celular, se puede terminar de acceder a todo el resto del material que tiene uno, desde la ubicación, el intervalo de ubicación, la copia de seguridad de las aplicaciones de comunicación como el WhatsApp, la copia de seguridad de las fotos, todo, todo y cada una de las pertenencias que uno tiene hoy en sus dispositivos digitales a través del correo electrónico personal si lo tiene adherido, aplicado y habilitado en su aplicación pueden acceder de manera ilegal como lo han hecho dos funcionarios del organismo de inteligencia conducidos por Gustavo Ríguez y Silvio Aguagdalani y con una clara dirección que llevaba adelante el ex presidente de la nación, Mauricio Macri ¿Cómo sigue la investigación a partir de ahora? Nosotros nos vamos a presentar como querellantes, estamos conversando con otros y otras que también estamos en el listado y que hemos sufrido esta inteligencia ilegal nos vamos a presentar como querellantes para que las instituciones funcionen de manera adecuada se dé transparencia a lo que se debe llevar a cabo y también viene de la mano de todo un contexto en donde la oficina de escuchas debe volver a lo que era la Procuración General de la Nación el órgano que se estableció que está ahí, esa oficina atento a que la ley que se votó en el 2015 establecía que debía depender de la Procuración General de la Nación y los jueces deberían autorizar cada una de las intromisiones o escuchas o avances sobre los delitos complejos y eso es parte también de lo que por un decreto de necesidad de urgencia el gobierno de Mauricio Macri trató de revertir entonces es parte de un contexto general y bien asumió Mauricio Macri antes de asumir tenía causas que tenían que ver con el procesamiento por escuchas ilegales a familiares de él mismo y familiares del atentado a la AMIA víctimas del atentado a la AMIA asimismo por decreto de necesidad de urgencia lo que estaba en la Procuración General de la Nación lo transfirió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tardó 60 días en reflexionarlo porque reconocía que era materia prohibida para poder realizar esa transferencia a través del decreto de necesidad de urgencia y evidentemente la Agencia Federal de la Inteligencia volvió durante el gobierno de Mauricio Macri a utilizar de manera discrecional los recursos que tenía asignado por el presupuesto cuestión que también lo hizo por un decreto atento que por ley que votamos en febrero del 2015 se disponía que tendría que ser el uso de esos recursos de manera transparente mire la diferencia la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia al excedente que tiene mes a mes de esos recursos en lugar de hacer inteligencia ilegal como lo hacía el gobierno de Mauricio Macri la está poniendo a disposición de la lucha contra la pandemia de diciembre a mayo cerca de 400 millones de pesos fueron destinados de lo que era la Agencia Federal de Inteligencia al Ministerio de Salud a nivel nacional al Instituto Malbrac y a la creación del kit de testeo rápido que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación junto con los investigadores del CONICEL crearon esas son las miradas distintas nosotros queremos que las instituciones funcionen que la democracia se fortalezca y cada cosa se ponga en su lugar por eso nos ponemos a disposición de la justicia después de anoticiarnos de esta investigación y este pionaje ilegal que sufrimos como sufrieron otros y queremos presentarnos como creyentes para participar del proceso e impulsar y a todos aquellos que dejaba alguna responsabilidad penal que se cumpla con la ley y tengan las sanciones que la justicia le termine No hizo declaraciones públicas en las últimas horas el gobernador de la provincia estoy hablando de Omar Perotti pero usted ha tenido la oportunidad de conversar con él sobre este tema puntual Sí, he hablado con el gobernador y de la misma manera que él duerma tranquilo yo también duermo tranquilo o sea, uno está tranquilo porque sabe que siempre se maneja de manera correcta lo que le molesta y trata de entrar en la perversidad de los que hicieron y tomaron estas decisiones para hacer el seguimiento ilegal de todas estas personas que hay en un listado evidentemente y seguramente hay muchos más es que le molesta este tipo de acciones porque uno no actúa de esa manera pero con la tranquilidad de haber actuado de manera correcta siempre nos ponemos a disposición y él tiene otra responsabilidad y la de gobernador de la provincia de Santa Fe también creo que va a seguir el movimiento de esta causa no debe estar para nada contento duerme tranquilo de la misma manera que lo hago yo y nosotros no vamos a presentar como creyentes bien le hago una que tiene que ver con la sesión de ayer de manera virtual la comisión que usted encabeza se reunió bueno, ¿qué ha pasado concretamente ahí? ¿han declarado inválidos algunos decretos del gobierno anterior también? claro en sintonía con esto una vez que nos noticiamos le dimos tratamiento nuevamente a dos decretos de necesidad y urgencia esos dos decretos que el gobierno de Mauricio Macri dictaminó le hicieron en materia prohibida por la constitución nacional lo dijimos en su momento en el 2016 y en el 2017 y ahora lo volvemos a reafirmar que por decreto de necesidad y urgencia la materia penal no se puede reglamentar para lo cual lo que está en el ministerio público de la constitución en el ministerio fiscal que es la Procuración General de la Nación debe volver al ministerio público esa procuración que son la oficina de escuchas dejar de estar en donde está hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pasar nuevamente como lo dispone la ley votada en febrero del 2015 a la Procuración General un órgano creado en la constitución nacional para que lleve adelante en un sistema acusatorio todos los procedimientos de investigación y de acusación y de investigación de los delitos complejos y así mismo con el checleo de lo que es el sistema acusatorio de que el fiscal propone los métodos de investigación y la justicia el juez aprueba y posteriormente se dicta una sentencia con esto lo que estamos tratando de hacer nuevamente es poner en orden el funcionamiento cada una de las instituciones llevar transparencia que las escuchas las investigaciones que se realizan tengan un doble chiquillo entre el fiscal y la justicia y volver a en democracia hacer que cada uno cumpla con su responsabilidad que las instituciones del Estado nacional estén acorde a las circunstancias cumpliéndose y atiniéndose cumplir con la ley y por supuesto queremos llevar nuevamente normalidad a un Estado que evidentemente durante el 2015 el 2019 apuntó a perseguir y a disciplina Clary ha sido muy amable con este contacto con Buen Santa Fe Muchísimas gracias y que tenga buen día Marcos Clary diputado nacional